Muchas gracias por acompañarnos en este día tan significativo para el Instituto Fonacot. Hoy cumplimos 40 años de ser el organismo financiero dedicado a otorgar créditos en beneficio de la economía familiar de millones de trabajadores de este país. Quienes laboramos en el Instituto Fonacot, tenemos clara la meta a la que deseamos llegar, formar el desarrollo integral de los trabajadores, promoviendo el ahorro y el acceso al crédito barato, facilitando así la obtención de bienes y servicios de alta calidad en beneficio siempre de su patrimonio familiar. Es así como en estos primeros 16 meses de esta administración y bajo su liderazgo, señor secretario, el Instituto ha colocado 2 millones 600 mil créditos que representan más de 13 mil 800 millones de pesos colocados y que han beneficiado a más de 10.4 millones de trabajadores, incluyendo a sus familias. Gracias a esto, al contratar un crédito a través del Infonacot, los trabajadores obtendrán más beneficios con costos financieros por debajo de las condiciones promedio del mercado al que nosotros atendemos. Y a todo lo anterior se suma que a partir del mes de junio vamos a incluir un seguro dentro de todos los créditos del Instituto que cubran fallecimiento, invalidez total y permanente o pérdida de empleo hasta por seis meses, tiempo en el cual el trabajador sólo tendrá que preocuparse por recuperar su fuente de empleo sin la presión de tener que pagar el adeudo que tiene con esta institución. Y bueno, en este marco de fiesta el sindicato quiere reconocer en el señor director este ánimo festivo que ha impuesto a los 40 años a través de un vasto programa y acciones diversas que dice, existen múltiples formas de decir gracias, gracias por ser la fuente donde millones de trabajadores, nuestros compañeros de clase han podido mediante el crédito hacerse de bienes y servicios que han requerido. Gracias Fonacot por estos primeros 40 años de vida y por los que seguro vendrán con actitud renovada a reafirmar la declaración que en concordia hoy hacemos. Fonacot, bienestar junto a ti. Primero que nada, una felicitación muy cálida, muy respetuosa, con una enorme convicción y reconocimiento a todos los trabajadores del Infonacot, reciban una muy calurosa felicitación del parte del presidente Enrique Peña Nieto, quien esté enterado de este evento y me pidió particularmente hacer énfasis en el reconocimiento personal e institucional de su gobierno a el esfuerzo, al trabajo, al día a día que ustedes realizan en esta institución. Qué bueno que estemos celebrando en esta casa estos 40 años con mucha alegría, con mucho entusiasmo y que este mismo día los festejos continúen con un sorteo de la Lotería Nacional dedicado a esta conmemoración. Quienes estuvieron el día de ayer acompañándonos o siguieron el evento que fue conmemorativo del primero de mayo, pudieron constatar que se dijo con toda claridad lo que cada una de las instituciones del sector hace y realiza. Y se dijo con claridad que el Infonacot ha colocado cerca de 2 millones 700 mil créditos en esta administración, en todo el país, que suman más de 13 mil millones de pesos en beneficio de más de 10 millones de mexicanos. Que con todos estos logros y con los objetivos planteados por el Instituto para los próximos años, tenemos una institución sólida, con un enorme potencial de desarrollo. Tenemos una institución del Estado mexicano de la que debemos sentirnos muy orgullosos. El último reconocimiento se acerca a este presidio, don Carlos Guerrero Larrayaga. Por 39 años, tres meses de antigüedad, recibe reconocimiento Marta Arbizu Muñoz, analista B en la dirección de promoción comercial. Muchas felicidades. Gracias. Aplausos. Gracias.